Estos no son los rostros de una derrota. Esto es el multifamiliar Tlalpan y la colonia La Planta en Iztapalapa. Esto ya no es un símbolo de silencio. ¿Y tú, México, de qué estás hecho? De momentos como estos, que demuestran nuestra fuerza. Juguetón está hecho de México porque gracias a usted les recordamos que no están solos. Y tú, siéntete orgulloso. Eres parte de México. Eres parte del Juguetón. Muchas, muchas gracias por ayudarnos a encender una estrella. Porque por 23 años hemos hecho a millones de niños felices. Esa es el alma de Juguetón. Juguetón.